Damos comienzo Venezuela a nuestro avance informativo, deportivo y loteril para el día de hoy, viernes de Aroma, viernes 23 de junio de este año 2017, de antemano deseándoles un excelente fin de semana, una jornada bastante extensa en la MLB, un total de 15 encuentros, tendremos allí las mejores selecciones, las mejores jugadas para todos los que nos sintonizan a nivel nacional, nuevamente haciéndole ahí el llamado a todos los que poseen teléfonos con línea Movistar, que ya ha sido solventado el problema, el desperfecto con esta operadora y ya pueden consultarla 1224 desde Movistar y por supuesto continuar allí también consultando desde Digital lo que tiene en MobileNet, para todos ustedes tenemos allí la suscripción personalizada por el 0424 610 6319, entramos en materia, comenzamos desde ya a abordar lo que son las informaciones, los encuentros pautados para el día de hoy en la MLB, invitándolos desde ya que consulten la 1224, envíen en este momento lo que es la etiqueta MLB al código 1224 en el día de ayer, bueno en ese parlay nocturno que les había colocado, nos termina sacando el equipo de los Yankees de Nueva York, parecía que iba a ganar muy fácil, las otras dos jugadas también se dieron, el equipo de Cleveland y el equipo de los cachorros que era la palabra directa de la 1224, pero al final nos termina sacando el equipo de los Yankees de Nueva York, para hoy activada la información, envíe, envíe desde ya porque hay desquite montado, envíe MLB al código 1224, les puse las jugadas super fijas y son los mejores análisis para llenarse Venezuela en el día de hoy viernes, llévate los equipos más calientes y los logros que pagan, excelente desde este mismo momento enviando MLB al código 1224, también está activada la palabra directa con lo más fijo de la jornada, bueno en el día de ayer se dio la directa y se dio la hembrita que les puse y también consiguieron allí por partida doble, así que envíe para hoy la palabra directa desde ya al código 1224, hicimos el mandado completo en la jornada del día ayer jueves y hoy les puse como lo más fijo un equipo que paga excelente para seguir dándole en la madre a los banqueros con esa palabra directa del código 1224, activada también la palabra doblete con dos buenas informaciones, ayer nos fuimos de 2-1, vamos por el desquite esta noche y son los dos logros más fijos de la semana, pueden echarle camiones y camiones de bola a estas dos informaciones porque me gustan de atraco, me gustan de robo y es para depravarse, es para jugarlo todo, todito, todo, es un cheque al portador, esta redoblona enviando la palabra doblete a la 1224, activada la palabra bajas, buscamos matar completo hoy, con bajas que les puse, las dos bajas van en la liga nacional y considero que son las más seguras de la noche de hoy y es por eso que las tenemos confirmadas, buscando buen dividendo, así que envíe la palabra bajas al código 1224 y tenemos activada la palabra altas para que se lleven las dos altas más fijas de esta noche, hay demasiada vida, hoy será una jornada bastante redonda, bastante positiva, ganadora, donde ustedes estarán consiguiendo a granel sabroso para que inicien de buena manera, con buen pie este fin de semana, nuestro regalo para hoy, ayer una vez más se dio el regalito de Cleveland, ganó y pagando buen dividendo, buen logro, bien atractivo ese equipo de Cleveland en el día de ayer y para hoy me gusta el equipo de los Astros de Houston, me gusta ganar, hoy reaparece luego de casi dos meses sin lanzar en la liga americana y en las grandes ligas, el venezolano Félix Hernández, me gusta el equipo que estará enfrentando él, como lo es Astros de Houston, me gusta ganar en el día de hoy, así que nuestro regalo, no olviden la suscripción personalizada para los que tienen teléfono con línea móvil, pueden contactarme por el 0424-610-6319, pasamos ahora a lo que es la parte de las loterías, invitándolos desde ya que envíe la palabra lotería al código 1224, desde Movistar también pueden enviar lotería para que se lleven nuestra información precisa, es la jugada millonaria de la semana y la tenemos ya confirmada para todos ustedes en este mismo momento, en el día de ayer ganamos con el 703 en horas de la noche, la palabra noche nuevamente respondiendo Venezuela y por supuesto la información se nos dio con ese 703, conseguimos con triple ayer en horas de la noche y hoy amanecimos cobrando banquero, banquera, dame lo mío, porque pegamos tremendo triple con nuestra información confirmada, así que para hoy viernes el triple millonario de la semana, usted se lo lleva enviando la palabra lotería al código 1224, es la gran jugada clave, 5 estrellas para pegar triple una vez más, combinación de mucho pero mucho peso para el día de hoy, así que envíe la palabra lotería al código 1224, vamos enfrente y es lo más sonado a nivel nacional, es la mejor combinación, un mata banquero para que usted salga airoso, salga ganador, salga triunfador con nuestra información, nuestra combinación numerológica que hoy no falla, hoy estaremos consiguiendo porque es la jugada millonaria y esta jugada millonaria no puede fallar en el día de hoy, así que vamos a echarle bastante dinerito a esta información garantizada, esta jugada que me gusta es robo, hoy abriendo el fin de semana y los que deseen complementar la guía loteril para el día de hoy pueden enviar también desde ya, porque tenemos confirmada la asesoría, lo que es la jugada nocturna, usted se la lleva enviando noche, noche, noche al código 1224, como les comenté al inicio de esta intervención en la parte loteril, ganamos con el 703 en la noche, era el triple machote, bueno se lo decía claramente, reventó esa bomba, amanecimos cobrando y hoy viernes, ya les tengo confirmada la jugada fuerte nocturna, es para seguir ganando mucha vida y es triple de oro, triple caliente y este revienta, revienta banca, bueno hoy lo veo bastante seguro para seguir ganando, así que envíe la palabra noche al código 1224, los regalos para hoy 0989889, son los regalitos cortesía de nuestro código 1224, así que envíe la palabra lotería, envíe la palabra noche al código 1224, demasiada vida en lo que es la parte de las loterías, y estaremos allí consiguiendo con triple, que es lo que da el tostón, estaremos ganando en grande en el día de hoy, así que me despido, y recordándoles también que en las loterías tenemos la suscripción personalizada, para los que poseen teléfono con línea, móvil NEC, me pueden contactar por el 0424 61063 19, feliz día viernes para todos, feliz fin de semana, de momento retornamos a los estudios, un gran abrazo para todos ustedes que estuvieron allí pendiente, de nuestro avance informativo.